En sesión ordinaria de la 62ª Legislatura del Congreso de Hidalgo, Javier Amador de la Fuente, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, habla sobre los trabajos realizados en esta misma. Asimismo, fue aprobada por unanimidad la ratificación del nombramiento del Procurador de Justicia Alejandro Estrafo Nortiz. ¡Gracias!